Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguenos corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los deportados de él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero Amanecer otra vez Y yo sigo Donde mismo Tomando puro licor Para ver Si así lo olvido Voy a exclamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol Me está matando Voy a tomar mientras fuera Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos Terribles del muerte No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele Un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol El alcohol Me está matando Voy a tomar mientras fuera Voy a llorar mientras viva Que este dolor Que yo siento No se cura Con tequila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Tus materias Temescal Porque sé que de morir Me de una duda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la boltería Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera Con esta fiesta Te amo Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiecen los sufrimientos Porque te busco Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar En llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la boltería Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera Con esta fiesta Que porque Te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos Pensamientos Empiecen los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar En llanto Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mí me encierren A la que me pido en serio Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar de jugar Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una buena cuñacanta Para morirme contento No más eso No más eso Me hace falta Mientras que Dios Me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita Llamo al Opa Que lo quiero Es la pura verdad Compa Y échale como siempre Mis auténticos Terribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha gana Mejor la quieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo vendí Me disculpan mis amigos Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me desprecio Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Con una pierna enyesada Y en una silla Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Y en el lado americano Un carro negro Esperaba Había cruzado San Diego Y en la ciudad de Tijuana 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 A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos, terribles del norte Ya conectaban diez veces, que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean, y nunca la han encontrado Será que la traen derecha, o será que está arreglado Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regresó a la frontera, cuando la aurora rayaba Soy gallo de pura sangre, que canto donde me paro No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes, el resto les he quitado Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas, se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío, vamos a ver quien las mueve A mi giro el potosino, el único que respeto Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos herribles del norte Nunca hay que morder la mano, de quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle, dice el derecho como es Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza, de mi estado potosino Y a todos los estados, de mi México querido El orgullo que me queda, que mi raza a mi me tiene Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quieran A todos los estados, soy de muy buena manera baby, no me siento estresa, me estoy explicando muy bien Más años, años, hermanos Sofí, mamá, no te envié Hoy fue en este interés Como en las tres de la tarde Murió, tomaría, no te envié En las manos de un todo Carrientan en el cielo Esas barreras de ser yo Carrientan en el caballo Y carrientan tu dinero Cuando un domingo de lunes En que la fecha perdió Y a los primeros planes Pues bien, la luz que corrió Vayan los felices días Muy mal y cuantos razones Yo también voy a la nariz No voy a la nariz No voy a la nariz En fin no se sienta Tentando el llanto de la paz ¿Quién sabe si nos convertiría en Jesús? Yo no digo más María nos bendecía, nos bendaron a la mala ¿Quién sabe si nos convertiría en Jesús? ¿Quién sabe si nos convertiría en Jesús? María nos baila en el disco, pintando la luz ¿Quién sabe si nos convertiría en Jesús? Yo no digo más ¡Órale, claro que sí! Al pie de un verde limón Está un gorróncito herido Saliendo del corazón A todo lo que hay sufrido Su calandria lo dejó Por un gabinete malvado Y aquel pobre gorrocillo Ya se encuentra abandonando Hoy no más fiesta de mi alma ¡Eso! Ese pajarito y yo Sufrimos la misma pena Lo mismo me pasó a mí A luna y ya está morena Ya no sufras pajarito Se acabaran tus dolores Vamos a olvidar las penas Y buscar otros amores Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé Las fronteras de Laredo Y a mi familia dejé Cuando ya estaba en el norte Mara suerte me tocó Me agarraron prisioneros Sin tenés una razón No entiendo Cuán fue el motivo Que mi nombre apareció Un pable de haber matado A uno de la inmigración Mejor si hubieras nacido Jefe de la inmigración No más voy a ser mexicano Ve que Dios me sentenció Eso es cierto Los auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años de dictador En ti deje los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencié A no volvón león regresé Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Malditas leyes caballos Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Tensionando a la nación Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 Contra tu camioneta Fue Fue la 3 Maldita la inmigración Maldita la inmigración Maldita la inmigración Pero este era mi fe Era carrera de cargos Y en los dios de los rivales Y un amor que cumplieron Los chogro Maldita la inmigración Maldita la inmigración Y en los ca seas Aunque se mocharon Maldita la inmigración Y en los caos Maldita la inmigración es el amor del destino a lo que quieres decir es el odio y el amor es el amor de Dios es el amor es el Jesús pero me quiero morir es el cuerpo y sueños el amor los dos estaban sensuros de un poderoso ay madre gracias a todos esta mujer va a ser mía es el cuerpo el cuerpo le dice es el Dios por mi puerta es la violencia a la violencia yo le juego cuando me voy a discutir porque aquí a todos los veremos cuando las tres se arrancaron salieron tan rincolando se les ocurrió por mi no diga no la carrera y en un norte en destino ser que nero desbastado la muerte y el destino Tu me gustaste por tu carita bonita Y por tu forma de moverte al caminar En tu sermado yo me dejé aquella tarde Esa muchacha no se me puede escapar Cuando te dije que tu reto me pasabas Me diste chance y te dejaste hasta abrazar Pero empezaste a preguntarme al otro día ¿Cómo pa' cuantos nos iremos a casar? Si como no, si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Puro sabor terrible compa Eso Todo Tu me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a donde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no, si como no Si como no, si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Me gustas mucho pero pa' casarme no Me gustas mucho pero pa' casarme no Si como no, si como no Si como no, si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no, si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Si como no, si como no No tengo guna no Nuestro corazón en mi about nós No te mete un olvido No porque siempre Pregue Para ver Que yo me respondo Y yo me digo Mi padre Pregue 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 ¡Gracias por ver! 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 Música 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 En el momento en que mis ojos a los tuyos se miraron Música 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 No seas ingrata, compadécete de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el hilo de un cabello se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas me dabas con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas las quisiera resgatar En un palacio de flores con pilares de cristal En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro Para besar tus amores en una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Por el aire van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Música Llegó renguendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Música Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaba Quería jugar dos millones Música A una pelea extraordinaria Música Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Música Le dijo rengo maldito Te quitaré el nuevo gol Me gustaría más tu apuesta Música Si le doblas el valor Música Y siguen los corridos Mis auténticos terribles del norte Música ¡Eso! Música Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Música Su clase era Yanny Jopper Legítimo americano Todos los apostaron en él Música Al giro se le voltearon Música Música Cuando soltaron los gallos En el aire Se agarraron Música El giro se echó pa' atrás De la fecha yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Música Música Había muerto el colorado Música Música El reino del gallo giro Y me sonó a los galleros Música Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música 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 Ahí tiene su gallinero Música Llegó renguiendo un viejito A las puertas de un palenque Música Un gallo giro llevaba Música Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Música Música Quería una pelea muy fuerte Música Música Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Música Música Y cuando entró aquel viejito Música A los partidos restaban Música Quería jugar dos millones Música Música A una pelea extraordinaria Música 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 Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Jenny Joppen, legítimo americano Todos los depostaron de él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás, de la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música